Siempre Tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quiereme siempre Dame tu amor Siempre Quiereme siempre Tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides Dime, dime que sí Cuando beso tu boca Nada, nada es mejor Dame, dame tu vida Quiereme siempre Dame tu amor Dame, dame tu amor Amores O, amores Amores ¡Gracias!